Con la simulación de un escape de gas propano, más de 150 habitantes del municipio de Villa María, en el departamento de Caldas, conocieron de primera mano cómo se atienden las emergencias cuando hay hidrocarburos involucrados. La comunidad fue la beneficiada de todo esto, quienes de una u otra forma vieron, digamos, o determinaron de acuerdo a nuestro simulacro, todos los riesgos a los cuales ellos pueden estar sometidos. Cerca al municipio de Villa María pasa el sistema Puerto Salgar-Cartago, en su recorrido desde la ciudad de Manizales y hasta Pereira. En el 2012 transitaron por estas tuberías más de 11 millones de barriles de combustibles. Es un ejercicio muy importante porque toda la comunidad de la Nueva Primavera entra en contacto con una realidad que se puede presentar de un momento a otro. Estas actividades hacen parte de las acciones que Ecopetrol desarrolla en el departamento de Caldas en ejecución de su plan de manejo ambiental y el convenio de gestión del riesgo ejecutado a través de la Cruz Roja para 2013.